Birretes y mucetas de colores han llenado el Paraninfo de la Universitat Politècnica de València. La tradición se repite un año más y el traje académico viste de gala a las doctoras y doctores. Se celebra el solemne acto de clausura de curso. El rector cierra la comitiva académica como manda el protocolo. En el acto, la arquitecta del paisaje, la estadounidense Katrin Gustafsson, recibirá la máxima distinción académica. Será investida doctora honoris causa por la UPV. Comparte protagonismo con las nuevas doctoras y doctores que acompañados de la persona que ha ejercido la dirección y orientación de la tesis recogerán los símbolos que reconocen el esfuerzo realizado. También se han entregado los premios extraordinarios de tesis. También nos gustaría mencionar que ha supuesto para todos nosotros formarnos en la Universitat Politècnica de València. Esta institución ha puesto en nuestra disposición las herramientas necesarias para desarrollar nuestra investigación, ofreciendo al mismo tiempo a la posibilidad de una formación de calidad más que contrastada. A continuación, se ha impuesto la medalla de la Universitat Politècnica de València al investigador Abelino Corma del Instituto de Tecnología Química, centro mixto de la UPV y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2014. Son ya muchos los alumnos que han alcanzado el grado de máster, de doctorado o se han formado en su etapa postdoctoral en el ITQ. Hoy en día, nuestros alumnos están desarrollando su actividad profesional en empresas, universidades y centros de investigación de los cinco continentes. Ellos y ellas llevan con orgullo el nombre de esta universidad, junto con un afecto especial por València y por España. Después, se ha procedido a la investidura de Katrin Gustafsson, que se ha incorporado al claustro de la UPV como doctora por causa de honor. Para cerrar el acto, el rector ha hecho balance del curso, ha destacado la puesta en marcha del Plan Estratégico de la UPV 2015-2020 y ha recordado que las universidades españolas están en niveles de financiación de I+, D+, I similares a los de 2004. Cuando a una persona o a una institución se le pide tanto, lo primero que hay que pensar es que se le valore y se le aprecia, porque se confía en su capacidad. Lo segundo, que hay que darle medios económicos y de flexibilidad y autonomía de gestión para que explote todo su talento. Esta es una responsabilidad de la sociedad. La carecia actual de ambos, financiación y una adecuada autonomía, es un grave problema que nos aleja de los países más avanzados. El rector también se ha referido a la saturación de cambios normativos que padece la universidad, alertando de los problemas que puede acarrear una nueva modificación del modelo actual de estudios si se vuelve a pasar a tres años de grado y dos de máster. Porque la empleabilidad aumenta de forma considerable con los estudios de máster. Si los empleos de calidad están reservados a las clases sociales más prudientes, por el simple hecho de que pueden pagar un máster tres o cuatro veces más caro que el grado, tenemos un grave problema social. Antes de la clausura oficial del curso, ha recordado el servicio de la universidad a la sociedad. Tras el Gaudéamus y Jitur, los asistentes han abandonado el Paralinfo. Fin de curso y comienza la maquinaria del próximo. Seguimos trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!